¿Qué tal? Soy Fernando Ramos Morales, preparador físico del equipo fútbol varonil de aquí de nuestra casa de estudios ITESO. A continuación vamos a hacer una rutina de coordinación y velocidad, aprovechando lo cognitivo. Estos ejercicios que vamos a realizar los podemos manejar por tiempo o por repeticiones de acuerdo a la edad donde estamos trabajando. Lo que podemos utilizar es un banquito, unos conos y una pelota de tenis, que a continuación la vamos a utilizar. La idea es esa coordinación que nos sirve mucho en cualquier deporte y más en los deportes de conjunto que utilizamos como material un balón, una pelota, el óculo-pie. Entonces el objetivo de esta sesión es trabajar la coordinación y velocidad por medio de lo cognitivo y reforzar lo que es óculo-pie. A continuación vamos a realizar un breve calentamiento para poder realizar una actividad de mayor intensidad. Comenzamos con giro de cintura. Pueden ser de 15 a 20 repeticiones. Comenzamos con balón, una pelota, el óculo-pieza, el óculo-pieza, el óculo-pieza, el óculo-pieza, el óculo-pieza, el óculo-pieza, el óculo-pieza. Después brazos hacia el frente, alternados. A continuación, giro hacia el frente, después hacia atrás. Giros de cintura con otra variante. Comenzamos con la parte inferior, pierna arriba de 5 a 10 repeticiones por perfil. Cruzado con giro de cintura. Hacemos paso yogui, keeping. Balones atrás. Zig zag. Adelante y atrás. Abrimos compás, rebotamos 15 veces pierna derecha, 15 pierna izquierda. De esta forma. Desplante hasta el frente con giro de cintura. Muy bien, comenzamos con la rutina. Subimos y bajamos a lo que es el banquito, steps, como lo conozca. Si no lo tenemos, podemos realizarlo en una caja de refrescos, en un cajón, en una bardita, en un escalón. Lo vamos a manejar, cada ejercicio lo vamos a manejar por dos niveles. El primer nivel es normal, el segundo nivel es utilizando la coordinación óculo-pie. El primero, vamos a subir y bajar. Vuelvo a insistir, lo podemos manejar por segundos o por repeticiones. Hoy lo vamos a manejar por repeticiones, de 10 a 15 repeticiones. Y vamos a ir a estar intercalando el nivel uno, nivel dos. ¿Sí? Comenzamos. ¿Listos? Sale. Cuando domines el ejercicio, si el piso es adecuado, le subo la intensidad. Es importante el braseo, la coordinación y empiezo a subir la intensidad. Eso. Muy bien. Listo. Bien. Y recupero. Ese sería el nivel uno. Mismo ejercicio. Más complejo. Utilizando una coordinación óculo-pie. Manejamos de esta forma. Puede ser aventando la pelota y haciendo el ejercicio. ¿Sí? Dejándola caer. O botando la pelota. De acuerdo a tu capacidad y como lo vayas dominando. Ejemplo. ¿Sí? Este es uno. El otro sería. El otro sería. Y el otro sería. La dejo caer. De esta forma. Bien. Muy bien. La recuperación es muy importante. Normalmente lo tenemos que realizar de 30 segundos a un minuto. Cuando se trabaja lo que es la coordinación y la velocidad. Siguiente variante. Siguiente variante. Es un tipo zig zag. Igual. Nivel uno. Sin. El material. Nivel dos. Utilizando la pelotita. De esta forma. Otro. Sí. Ese sería el nivel uno. Nivel dos. Utilizando. Oculopie. Y manejando. Manejando. Manejando lo que es la pelotita. Muy bien. Muy bien. Excelente. Siguiente ejercicio. Más complejo. Vamos subiendo el nivel. Normalmente hay una adaptación. En el cuerpo humano. En los trabajos de destreza. De coordinación. Que va. Depende de la capacidad. Depende de la edad. La paz sensible del niño. O del adulto. O del adolescente. Pero normalmente es. De dos a tres semanas. Para que haya una adaptación. Y pueda subir de nivel a nivel. El siguiente. Sería. Por un lado. Subo. Regreso por el otro lado. ¿Sí? En esta forma. Subo. Regreso por un lado. Lo hacemos aquí marcadito. Rapidito. Eso. Muy bien. ¿Cómo lo podemos utilizar con la pelotita? Que bote. Agarramos la pelota. Bote. Agarramos la pelota. De esta forma. Boto. Agarro la pelota. Boto. Agarro la pelota. Boto. Agarro la pelota. Agarro la pelota. Boto. Lo ideal es. Estar viendo hacia el frente. Esa. Para dominar la coordinación. Principalmente de las piernas. De esta forma. Muy bien. Listo. Recuperamos. Excelente. Siguiente ejercicio. Un pie en el step. Piso dos pies. Dos, uno, dos, uno, dos, uno. Lo hacemos primero sin pelotita. Después pasamos al nivel máximo o más complejo. Con pelotita. Sería de esta forma. Dos, uno. ¿Sí? Dos, uno. Cambiamos de pierna. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Muy bien. Recuperamos. Siguiente ejercicio. Lanzo la pelota. Hay que agarrarla con derecha e izquierda. Normalmente hay que trabajar ambos hemisferios. De esta forma. Si yo caigo con derecha, tendría que agarrarla con izquierda. ¿Sí? Derecha e izquierda para forjar y forzar el trabajulo óculo pie. De esta forma. ¿Sí? ¿Listos? Cambiamos de pierna y de mano. ¿Listos? Derecha e izquierda para forjar y forzar el trabajulo óculo pie. Ok. Muy bien. Hacemos un lado el step. Un trabajo de coordinación. Hoy vamos al trabajo de velocidad. La primer variante es entrar y salir en estos espacios. Entro y salgo, entro y salgo. Y regreso lateralmente. Lo más rápido. Aquí, normalmente, cuando se trabaja la coordinación, hay que darle mucho énfasis a la igualdad de perfiles. Dos con derecha, dos con izquierda. Tres, tres, cuatro, cuatro. Pero no hay que dejar de trabajar ambos perfiles. ¿Sí? En este caso, comenzaríamos por este perfil. Sería de esta forma. El simple. ¿Sí? De esta forma. Y terminamos lateral raro. Y otra vez. Terminamos rápido. Eso. Muy bien. Cambiamos de perfil. Es importante estar alternando y desarrollando o estimulando ambos perfiles. ¿Listo? Sal. Sal. Muy bien. Excelente. Deparamos, recuperamos. Es importante que cuando vayan a realizar un ejercicio, chequen muy bien su material, la zona donde están trabajando, el piso. Que no esté resbaloso. Que no esté disparejo. Para realizarlo de lo mejor, de la mejor forma. Normalmente es a velocidad los ejercicios. Hay que marcarlo. Hay que marcarlo muy bien primero. Ya cuando lo domino, acuérdense que en cada ejercicio es conocimiento, es adaptación, conocimiento y perfección. Adaptación, me adapto a los movimientos, conocimiento, ya sé cómo es el ejercicio. Y perfeccionamiento. Siguiente ejercicio, con la pelotita. Cada vez que vaya para atrás, aviento la pelota o lanzo la pelota hacia el frente con un bote. Ejemplo, voy aquí, boto. Voy aquí, boto. Voy aquí, boto. Cuando voy para atrás es cuando aviento la pelota. Lo trataremos de hacer a máxima velocidad o en vivo, como debería de ser. ¿Sí? Va. Eso es. Rapidito, boto. Rapidito, boto y me voy lateral. Y otra vez. Rapidito, boto. Rapidito, boto. Sistema nervioso, cerebro, neuromuscular. Ya lo conoce. Podemos meterle otra variante para que haya una mejor adaptación. Y una mejora en todo lo que es la coordinación. Ahora al revés. ¿Sí? De derecha a izquierda, cuando voy para adelante aviento la pelota. De izquierda a derecha era cuando voy para atrás, boto la pelota. Ahora es hacia adelante. Ejemplo, aquí, me tiro para atrás. Aquí, me tiro para atrás. Aquí, me tiro para atrás. ¿Sí? Y me voy lateralmente. ¿Listos? Va. Lo hacemos a máxima velocidad. Y me tiro para atrás. Eso. Muy bien. Excelente. Siguiente ejercicio. Skipping. De espaldas. Skipping frontal. De espaldas. Lo más rápido que se pueda. ¿Cómo lo podemos hacer? En simple, es de esta forma. En complejo, lanzo la pelota, hago el skipping y sin perder de vista la pelota para agarrarla. Tenemos nada más un bote para agarrarla. Entonces, ¿qué nos va a obligar? A tener la vista al frente y desarrollar el óculo pie, que es el principal objetivo aquí. Lo simple, nivel uno, es el skipping. Bien. Y regreso de espalda. Siguiente, el complejo, hay que aventar la pelota y tratar de agarrarla antes de que dé el segundo bote. Nos permitimos nada más que dé un bote. Ejemplo. ¿Listo? Sal. Y agarramos la pelota. Hay que... Para que no peguen los conos. Ahí va el ejemplo. ¿Listo? Va. Bien. Muy bien. No dejo de ver la pelota. ¿Listo? Va. Una más. Eso. Muy bien. Vamos por el último ejercicio. Recuerde que las sesiones de entrenamiento se dividen en tres fases. Fase inicial, fase principal y fase final. Fase inicial es un buen calentamiento. Esto, parte principal, el objetivo de la sesión y parte final, vuelta a la calma, con una relajación, con estiramiento, con caminata para que nuestra propuesta cardíaca llegue a su lado inicial. ¿Sí? Vamos por el último ejercicio, que es un zig zag. Cada vez que yo entre al zig zag, cuando usamos la pelotita, al lado derecho, boto la pelota. Ahorita es sencillo. ¿Sí? Bien. Y regresamos. Y regresamos. Muy bien. Hacemos cuatro y terminamos. Cuando yo vaya para la derecha, botamos la pelota. ¿Sí? De esta forma. Eso. Muy bien. Dos con la derecha. Cinco de calificación para mí. Muy bien. Ahora para la izquierda. Y utilizamos la mano izquierda. Eso. Muy bien. Última. Eso. Muy bien. Regresamos. Hacemos una caminata ahí en el espacio donde trabajaste. Cuenta la calma. Baja nuestra frecuencia cardíaca. Nuestro amatombolismo. Empieza. A bajar. Lo recuperamos de esta forma. Importante la hidratación. Abrimos el compás. La diferencia de los estiramientos al inicio de una sesión y al final, al inicio, tiene que ser más dinámico. Estiramientos dinámicos, activos. Para preparar al músculo. Y al final, viene un estiramiento de relajación. Tiene que estar más estático. Más pasivo de esta forma. Y tiempos largos. 15, 20, 30 tiempos. Cambiamos. Muy bien. Cambiamos. De 5 hasta 10 minutos podríamos hacer un estiramiento de relajación. Depende de la dificultad que hayamos trabajado. Da más. Desde dobre. Dos. 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 Podemos hacer un momento. Dos. Dos. Sería todo de mi parte. No se les olvide, Fernando Ramos Morales, preparador físico del equipo de fútbol. Y recuerden que el deporte, el ejercicio es vida. Hasta luego. Gracias.